Bueno, como no puede ser de otra forma, yo también me he animado a probar a Dan, que es una maravilla de muñeco, contra esta Poison de 11.000 puntazos, vais a ver como cambió la cosa con Poison, normalmente con Poison perdías miserablemente porque el daño que mete es una puta aberración, no es ni medio normal el daño que hace esta fulana. Después me enteré que por lo visto hay un bug en el que hay no sé qué golpe que no hace damage scaling, entonces bueno, pues tienes ese problema. No sé si se lo han arreglado o no, lo que sí sé es que le han bajado la fuerza del golpe que la desproporcionaba completamente, que era el puño antiaéreo. Tiene un puñete en el que está agachada, ataca hacia arriba, y con ese puño se protege por delante, por detrás, por arriba o por abajo, le protege de las violaciones, la protege de los fisiles, la protege hasta de los testigos de Jehová que le llevan a la puerta, es la hostia. Es un poke que no es una puta animalada, cuando lo haga ya os lo diré. Vale, de momento, dan dan kick, dan dan kick. No tengo ni puta idea de la frame data de este muñeco, no sé lo que hace, no me sé los combos, pero bueno, es un shot, o malo será que no sepa lo mínimo, ¿no? Ese es el puto poke que os decía antes, ese puño antiaéreo. Ese, es que es terrible, es terrible, yo entiendo que sea un buen antiaéreo si le saltas de frente, pero cuando estás en la espalda no debería ser lo normal. Ahí tenéis a dan con su V trigger de una sola barra, es maravilloso. Fijaos ahora, por fin le entró en cross up, eso antes no entraba, eso antes me paraba el ataque en seco en el aire. Venga que lo tenemos en pajaritos, activa su V trigger, peligro, 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 y uff, como quita la tía, es que sigue quitando un montón. Ahí podía haber hecho un solo que iba a acabar, pero no lo hice bien. Hay que salir de la esquina como sea, menos mal que se come esta patada por abajo, terrible. He leído por ahí que la frame data de Dan es de pena, da puto asco, es de los peores del mundo. La verdad es que el muñeco se siente el entorro, el entorro en los ataques, que no tiene mucho combo que digamos, pero bueno. De momento he robado un combate. Se come el cross up, uy, no se comió el reset en agarre. Estoy buscando la entrada. Me mete el antiaéreo bien. Vale, ese antiaéreo es justo. Ahí cuando te haces ataque con el látigo X, hay que escapar como sea, porque es un mix up gratis para él. Fijaos como vuelve a fallar el antiaéreo. Y toma combazo del día uno. Este se lo voy a hacer a alguien, inmediatamente se lo copié con el sharingan. Y me encantó, mira que cantidad de vida te quita el puto Dan con dos tonterías. Es que es una animalada el Dan. El muñeco será malo, pero tiene mierdas para poder putearte. Y la tontería esa de poder llenarte la barra con el... Come on, mola un montón. Muy divertido, me parece un personaje súper divertido. Desde luego mucho mejor que el de Street Fighter IV. Que básicamente era romper focus y persionarte. No, no me agarres. Vuelvo a tener para hacer el Gauha Doken. Ahí lo tenéis. Gauha Doken, si lo cancelo bien ahora gané. Ay, no me llega para matarlo. Pensé que me ha llegado. Pero tiro un overhead y se la como. Mete mucho damage scaling en el... Meter el Gauha Doken este en un combo. Pero bueno, queda tan bonito. Bueno, espero que os divierta tanto Dan como me divierta a mí.